Uuuu, a todos los chicos y bienvenidos a un nuevo video, estamos de vuelta en GameBlog, este episodio 4 No me pegueis Hola, chicos, tengo una mala noticia ¿Qué pasa? Es que tengo solo tres corazones y medio porque a Fenix me ha pegado, asqueroso No, pero que des para esto, para esto No me pegueis No me pegueis, no, 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 recordad que si morimos acaba la serie, así que por favor No me pegueis, guardad para mí Que hoy tenemos que guardar corazones Que hoy tenemos que guardar corazones Porque en este episodio de caen bloques iremos al nether No, 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 ahí se queda ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? ¿Pero qué estáis haciendo ahí? ¿Qué hacéis ahí dentro? No queremos ir, que no, cerro la puerta Oye, hay que ir al nether Imagínate que caen bloques en el nether, que no quiero, que no quiero, que no quiero ¡Que caen bloques en el nether! ¡Que caen bloques en el nether! ¡Que caen bloques de lava! ¡Pudre magma, no quiero, no quiero! A ver, pero escuchadme Que necesitamos las varitas de Blade para poder completar este portal que tenemos aquí de Lend Y así, mataremos al dragón Pero que no ves que de Lend seguro que también caen bloques ¡Es peligroso! ¡Ey! ¿Qué quieres? La única manera de pasarnos es el Minecraft Y escapar de aquí ¡Es verdad! ¡Tenemos que superarlo, chicos! ¡No seáis huevones! ¡Hay que ser un espartanoide! ¡Espartanoide! ¡Un pollo! ¡Claro, él pone huevones! ¡Es un huevón! Esta vez no hay que ser huevón, ¿vale? No queremos des huevones ¡Acenix, tenemos que activar el plan anti huevones al Nether! ¡Por favor! ¡Ah! ¡El plan anti huevones! ¡Claro, claro! ¡Rius, no mire! ¡Mira hacia allí! ¡Mira hacia allí! ¡Sí, eso no puedes mirar! Algunos centímetros más tarde ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Plan anti huevones completado! ¡Vale! ¡Sí! Mira, Rius, solo te tienes que poner aquí Ponte ahí, Rius Mira, siéntate ¡Y ahora te empujamos! ¡Y ahora te empujamos! ¡Mira para adentro! ¡Mira para adentro! ¡Mira para adentro! ¡Mira para adentro! ¡Mi marioneta! ¡Me voy a caer! ¡No! ¡Ah! ¡Chico! ¡Joel, soy solo! ¡Estoy solo en el Nether, Rius! Vale, vale ¡He llegado! ¡He llegado! ¡He llegado! ¡Para caer bloques! ¡Como van a caer bloques? ¡No! ¡Que si! ¡Que esto es como en el inicio del otro! ¡Era todo hecho de este bloque! ¡Que si! ¡Vana a caer bloques! ¡Hola! ¡Hola! Aaaaaaah, que me dista Cuidado, cuidado, a cubierto A cubierto ¡Ah, ah! Me ha caído en la cabeza Chico, hay que hacer una casa Una casa en el nether Una casa en bloques nuevos Cuidado, cuidado, cuidado Uh, 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 uh Eh, parece que no cae, sí que caen Que me estoy cayendo aqui, hola, hola Hola, hola, hola Cuidado, aah No, no me pegues, que me pega Que me pega, se esta pegando entre ellos Pero que es esparta, es esparta Que me esta pegando Vale, 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 encerrados aquí Corred, corred, corred Madre mía Vale, 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 vale Así mejor Cierra, cierra, cierra Que asco, tengo carne de asquerosidad No quiero Es carne de esparta, como no te va a gustar No me gusta, que asco, encima huele mal A ver, alguien tiene madera Eh, si, toma, toma Vale, 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 sabéis algo Que yo me conozco muy bien esta nueva actualización De minecraft y sabéis lo mejor Que se como distraer a estos bichos que nos han Atacado, necesitamos Una armadura de oro Ah, un enderman Me he visto Me he visto, me he visto Oye, necesitamos enderperla, así que si lo matamos Recogemos la enderperla, vale Vale, ve tu rius, ve tu Expedición Vale, ya me he quedado aquí No, no, no te quedes ahí Vente Rius, detrás, detrás Dos colacones, dos colacones, matadlo Matadlo Dios, tengo un corazón Lo habéis matado Tienes la enderper, rius Vale, vale, guardala, tenemos que conseguir enderperla para hacer ojos de ender Cuidado ¡Esto es feísimo! ¡Dios! ¡Un cerebro raro! ¡Feo que el mayo! Vale, no hace nada No lo matéis, no lo matéis Tarde ¡Da hilo! Que no hace nada, hilo Que útil Que me ha asustado Ah, es que era muy feo Se parecía un poco al mayo, ¿verdad? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Que le vaya alguien la cara! ¡Uf! Oye, oye, que si nos descuidamos nos vamos a quedar encerrados en el nether Si... Ah, sí que tienes enderperla Oye, pues ¿sabéis qué pasa? Que si estamos aquí mucho rato nos vamos a quedar encerrados en el nether Así que hay que ir rápido Hay que buscar ¡Es rápido, rápido! ¡Que el portal se va a tapar! No nos peguéis, no nos peguéis No nos peguéis No nos peguéis Vale, vale, vale No nos peguéis No nos peguéis Oye, ¿y el portal? ¡El portal! ¡No! ¡Me hemos perdido! ¡¿Dónde está el portal?! ¡Pican! ¡Mira el portal! ¡Mira que... ¡Mira que... ¡Vamos! ¡El portal! ¿Dónde está? ¡Vale, vale, vale! ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Me matan! ¡Me matan! ¡Me matan! ¡Se ha ido un blade a casa! ¡Se ha ido un blade a casa! ¡La va a quemar! ¡La casa es de madera! ¡No! ¡No! ¡La va a quemar! ¡Vaya por él! ¡Vaya por él! ¡Corre, corre! ¡Está quemando la casa! ¡Ostras! ¡No! ¡La casa! ¡No! ¡Mi casa! ¡Mi casa! ¡No! ¡Que me quemo! ¡Dios! ¡Me estoy quemando! ¡No tengo vida! ¡Al agua! ¡Al agua! ¡Yo lo mato! ¡Yo lo mato! ¿Dónde está el blade? ¡Está ahí dentro del portal! ¡Está ahí dentro del portal! ¡¿Por qué hicimos la casa de madera?! ¡¿Quién tuvo la idea?! ¡Que me lo he quemando?! ¿Pero qué? ¿En serio? ¡Athénix! 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 ¡No! ¡La casa! ¡¿Pero qué está pasando?! ¡Esto es una pesadilla! ¡No! ¡Con lo que nos ha acostado en la casa! ¿Por qué la hicimos de madera?! ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Hay que llamar a los bomberos. ¡Madre mía! ¡Mou! ¡Puedo salvarte! ¡Pero tienes que soltar el reloj! ¡Pero ha estado en mi familia más de 40 segundos! ¡Eh! ¡Mira! ¡Mira! ¡Que está ahí! ¡Se puede matar! ¡Lo he matado! ¡No! ¡No! ¡Lo hemos matado! ¡Lo hemos matado! ¡Lo hemos matado! ¡Lo hemos matado! ¿Vale? Yo tengo un ender pearl y dos barritas de blade. Lo vamos dejando todo ahí para no perderlo. Bueno, aunque si moremos se acaba la serie. Pero bueno. Vamos a guardarlo. ¡Es verdad! ¿Vale? ¡Así que venga! ¡Listos! ¡Volvemos al Nether! ¡Expedición! 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 A ver. ¡Hola, hola! ¡Hola! ¡Han caído un montón de bloques! En este rato que hemos estado ahí dentro de la casa han caído mil millones de bloques. ¡Oye! ¿Qué? ¿Qué está pasando en nuestro túnel? ¿Azenix? ¿Dónde está? ¡Aquí! 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 ¡Oro! 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 ¡Una piedra loca! ¿Qué es? ¡Es verdad! ¡Es de oro! ¡Es para entretener a los dichos esos! ¡Sí! ¡Es para entretenerlos! ¡Vale! ¡Pía del oro! ¡Pía del oro! ¡Aquí hay un blade! ¡Voy a intentar matarlo! ¡Vale! ¡Lo mato! ¡Lo mato! ¡Lo mato! ¡Lo mato ya! 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 ¡Guau! Ten cuidado ¡No se ha quemado, no se ha quemado! ¡No se ha quemado, no se ha quemado! ¡Vale! ¡Vamos a buscar enderman ¿vale? Y si vemos el spawner de blade... ¡Uy! ¡Que caen en bloques! ¡No vayas, no vayas! ¡No vayas, entonces no vayas! No pasa nada porque esto es una expedición ¡Hay que ir para arriba, siempre arriba! ¡Vamos! ¡Un enderman! ¡Un endermán! ¡Si hay del contento de monstruo! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Aa, ah! ¡Ah, ah! ¡Ah! ¡ Sis! pilla la enderpearl la mia dos ha soltao dos que dices? no he visto nada que casi me mata otro enderpearl pero cuidado 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 chavales que nos van a caer bloques no lo mires no lo mires si me esta mirando el a mi que asco le mires ya pilla la enderpearl pilla la enderpearl me ha caido un bloque un bloqueo tapa tapa cuidado no te caiga un bloque rius vale 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 esperadme esperadme cuidado 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 pero estoy a punto de morir alguien tiene comida? nos comemos a rius la familia de rius bob esponja podrías darme una con menos moscas hay que encontrar mas enderman cuantas enderpearl tenéis? toma vitor te doy la mia vale 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 entonces con estas que tenéis nos faltarían solo 6 6 enderpearl es que este moneder es super extraño hay que encontrar el spawner de blaze porque creo que ya no tenemos que matar mas blaze es que donde esta yo se donde esta el spawner eh un enderman donde? lo veo los pies vale cuidado chicos solo tengo un corazón y medio tengo un corazón y medio voy a por el vale voy a por el a zenith matalo nooo no 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 lo habéis matado ha muerto mira voy a comerme este trozo de brócoli extraño vale tengo que comer ese brócoli porque casi muero era cuestión de vida o muerte hace que nos caen bloques no 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 corre corre vale tenemos ya 3 enderpearl a ver las podemos usar para escapar pero no seria lo suyo eh mira rius me estoy comiendo brócoli extraño si brócoli oh 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 un blaze un blaze vete rius vete que me mata yo te defiendo vale 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 creo que aqui hay un enderman eh estoy viendo las partículas de un enderman no no cuidao 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 si pero ve con cuidado te quedo te quedo te quedo voy a meter este bloque vale 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 mato a este rius ahora no es el momento ah esto pincha hombre tiene que ser invisible no lo veo a zenith a zenith te salvo no te preocupes a zenith a zenith a zenith o o ostras pedrin aqui hay otro valet rius rius yo te ayudo vale lo he matado lo he matado ¡No le mires a los ojos! ¡Es que es una trampa! ¡No! ¡No! No le mires, no le mires ¡Tres! ¡Vale! ¡Dos! ¡Uno! ¡Rebata! ¡No! ¡Me he caído! ¡Azenix estás bien! ¡Azenix! ¡Estoy aquí abajo! ¡Estoy aquí abajo! ¡Lo mato! ¡Lo mato! ¡Bien! ¡Hay que encontrar más Enderman chicos! ¡Hola! ¿Y este? ¿Qué hace mirándome? ¡Que es Esparta! ¡Mirale bien! ¡Es Esparta! ¡No! ¡Es la madre Esparta! ¡Se ha parado! ¡Se ha parado! ¡Toma! ¡Ya cae un bloque en la cabeza! ¡Ya queda un bloque! ¡Toma! ¡En su cara! ¡En su cara! ¡Eso! ¡Eso! ¡En su cara! ¡Oye! ¡Esto es Netherite! ¡He encontrado Netherite! ¿Nether qué? ¡La he roto! ¡Sí! 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 ¿Dónde está? ¡Qué dices! ¡No! ¡No! ¡Está en ciente! ¡Uy! ¡No era Netherite! ¡Que sí! ¡Que eso es Netherite! ¡Casi muero! ¡Casi muero! ¡Víctor! ¡A verlo! ¡A verlo! ¡Mira! 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 ¡Pensaba que era Netherite! ¡Que si lo cocinas te da Netherite! ¿En serio? ¡Sí! ¿Cómo lo puedo creer? ¡Tengo para cocinar! ¡Dámelo! ¡Dámelo! ¡Uno! ¡¿Qué se está cocinando?! ¡¿Qué se está cocinando?! ¡¿Qué se está cocinando?! ¡El Netherite! ¡El baile de la Netherite! ¡Y con una Netherite ya puedes tener una pentera de Netherite! ¡Fragmento de Netherite! ¡NEDERITE! ¡Sí! ¡NEDERITE! ¡Vale! ¡Vale! ¡Pues venga! ¡Vámonos! ¡A por los Enderman! ¡Que estoy escuchando a Enderman! ¡Yo tengo un bloque de Netherite! ¡Uy! ¡Que me siento poderoso! ¡Me siento poderosísimo! ¡Vale! ¡Vale! ¡Si encontráis Netherite avisadme! ¡Que es que yo la pico! ¡Enderman! ¡No! ¡Enderman! ¡Lo mato! ¡Lo mato! ¡Lo mato! ¡Lo mato! ¡Lo mato! ¡Me encargo! ¡Me encargo! ¡Me encargo! ¡Vale! ¡Enderpern! ¡Enderpern! ¡La tengo! ¡Vale! ¡Hay otro Enderman aquí! ¡Vector! ¡Alguien tenga que matarlo! ¡Tápalo! ¡Tápalo! ¡Ya no sale! ¡Ya no sale! ¡Vale! ¡Vale! ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¿No está muerto? ¡No! ¡No! ¡Creo que no está muerto! ¡Chicos! ¡Lo estoy escuchando! ¡Cuidado que no está muerto! ¡Ostras! ¡Pedrid! ¡Otra Enderpern! ¡Tengo cinco! ¡Quedan tres! ¡Vamos! ¡Chavales! ¡Me ha caído un bloque! ¡Me ha caído un bloque! ¡Me ha caído un bloque! ¡La cabeza! ¡Te la doy! ¡Te la doy! ¡Te la doy! ¡Ah! ¡Que tiene! ¡No! ¡Tienes dos! ¡No! ¡Pero no me las robes! ¡No! 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 ¡Nos! ¡No! 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 ¡Eh! ¡Te quieres esconder un Enderped! ¡Peda ¡Acenis! ¡No! ¡Vena! ¡Toma! ¡Un Enderman aquí arriba! ¡Somir! ¡Sí! ¡Tenios! ¡Pero vale! ¡Vamos con Rius! ¡Vamos! ¡Vamos con Rius! ¡Vamos! ¡Vamos con Rius! ¡Vamos! ¡Vamos a hacer una encursión! ¡Víctor! ¡Rivítalo! ¡Víctor! ¡Rivítalo! ¡Acenis! ¡Tú tienes vida! ¡Tengo! ¡Tengo! ¡Tengo el máximo de vida! ¡Voy yo! Vale, pues, deberías ir a por uno de estos ¡Voy! ¡Voy a por este! ¡Miradlo, miradlo! A ver ¡Mátalo! ¡Atenis, que casi lo has tirado! ¡Lo has matado! ¡Lo he tirado! ¡Lo he tirado! A ver, a ver, a ver, tengo que pensar en una estrategia ¡Ayudadme, ayudadme! ¡Uy! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Eso! ¡Rius! ¡Que no te ríes! ¡Sí! ¡Rius! ¡Ah! Vale, 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 vale ¡Víctor, víctor! ¡Atenis, tienes la enderpearl! ¡La enderpearl! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ya tienes! ¡Oi! ¡io, oi, oi! Vale, pues, ¡eh! ¡Nos vemos en el portal! ¡Nos vemos en el portal! ¡Hay que irse! ¡Sí! ¡Vámonos, vámonos al portal! Vale, Rius, no te caigas, ¿eh? ¡Oi! ¡IL, ¡WHI! ¡ina初asta! ¡Cuidado promotional! ¡U Silver! ¡U! ¡Corre, ¡Corre, vete! ¡Un enderman enfadado! ¡Eうん enderman enfadado! ¡Ey! ¡Un spawner! ¡Quítame este spawner! ¡Quítale este spawner! ¡Quítalo! ¡Quítalo! ¡Un barril! ¡Vamonos ya! ¡Vámonos ya! me he perdado un malo oh tortugas un mechero una armadura, vacas me ha quedado un bloque en la cabeza corre 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 pero no me empujes estamos a salvo bien así que espero que os haya encantado el video si ya sabéis que dejadme y os quiero presentar mayo espero que os haya encantado el video mayo ha sido zenith que va que yo decida que yo necesito rius si pero osea que pasa que si lo mato termina la serie asi que te has salvado por esta vez y y y y y y y